Muy buenos días, amigas y amigos del BOC. Primer turno, 8 de la mañana, y lo tenemos al joven Francisco Velázquez. Felicitaciones a este joven que hace 6 meses que está trabajando sin parar. Estos son los guerreros que necesitamos en el gimnasio. Que vengan a trabajar todos los días. Y no hacer 2, 3, 4 deportes porque no va a eso. Después de la larga siempre tenés que elegir uno. Tienen que tener en la mente uno que les guste y hacerlo hasta que no den más. No bajar los brazos nunca. Que Dios los bendiga.